¿Cómo aprovechar ese 23% que llevamos de depreciación? De la moneda para ser atractivos, generar esta capacidad que el juarense, que el industrial, el comerciante, el empresario juarense tiene. Luego enseguida viene un escenario nacional, yo no estoy recordando ahorita las fechas, pero noviembre creo, que se llama El Buen Fin. Bueno, yo creo que ver cómo generar esta situación, yo he pensado, bueno pues, y si empezamos a trabajar ya a nivel de cámaras, ven y compra hoy en Juárez, compras más. No tendríamos esa posibilidad, ¿sí? De ser desde acá motivadores, atractivos del consumo, de los propios juarense, por supuesto, pero también de quienes trabajan en El Paso y son consumidores. ¿Sí? Hemos visto los centros de abasto, ¿sí? No sé, los restaurantes, muy nutridos. Y esa es la capacidad de mayor poder de compra, mayor poder adquisitivo del consumidor fronterizo estadounidense. ¿Sí o no? Yo creo que es un escenario, desde mi punto de vista, ¿sí? Atractivo, que se pueda revertir.